¡Suscríbete al canal! Que va a ser lo primero que voy a cortar. La albahaca es una hierba sumamente aromática y deja cualquier preparación en verdad deliciosa. Una vez que tengo lista la albahaca, voy a comenzar mezclando los ingredientes. Primero los huevos. Los batimos. Agrego sal, un poquito de pimienta o ajo picadito chiquitito. Queda muy, muy rico. Y ahora vamos incorporando el resto de los ingredientes. Nuestras pechugas de pollo. La harina de avena. Lo que le haga el toque. La albahaca. Mezclamos todo. La cantidad de harina de avena que pongamos va a depender del tamaño de las pechugas de pollo. Lo importante es ver que quede una pasta fácilmente moldeable. No puede quedar muy aguada. Una vez que tenemos en nuestros moldes, nuestras albóndigas de pollo se van al horno aproximadamente entre 30 a 40 minutos, dependiendo de la potencia del horno, a fuego medio, 180 grados. Para la salsa, acá cada una lo hace gusto suyo. Yo lo voy a hacer únicamente con una salsa de tomate natural y albahaca solamente. Le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. La albahaca. También pimienta y sal. Esto lo dejamos cocinar el mismo tiempo que las albóndigas están adentro del horno, con la diferencia que lo voy a hacer a fuego lento y tienen que preocuparse de revolverla constantemente. Y voy a poner a preparar la pasta que se demora aproximadamente 10 minutos. Revolvemos y vamos a buscar nuestras albóndigas. Miren qué ricas quedaron. Y hasta las meto a la salsa para que se terminen de preparar acá. Nuestra pasta ya está rica, al dente. Y la voy a montar en estos platitos individuales y les voy a servir la salsa. Y ya quedaron listas nuestras albóndigas de pollo. Voy a decorar, por supuesto, con pedacitos de albahaca. Y le pueden poner también un poquito de aceite de oliva arriba. No me queda más que probar. ¿Cómo dijo don Francisco? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!